Visitamos ya la provincia de Jaén para conocer las siempre curiosas explicaciones de nuestra sección de Ciencia en Casa. ¡Adelante, profesor! María López, desde Lachar, Granada, nos envía la siguiente pregunta. ¿Cómo funcionan una gaza de sol polarizadas? Pues bien, primero vamos a explicar qué es la luz polarizada. La luz es una onda que, como en esta linterna, sale desde aquí y ilumina los objetos. Es una onda que viaja vibrando o bien verticalmente o horizontalmente, como cualquier otra onda. Vamos a ver un ejemplo con esta cuerda que va a vibrar con este vibrador. Aquí la vemos vibrar verticalmente y pasar por esta rejilla que está orientada en esa misma dirección. Pero si giramos la rejilla 90 grados, así, la onda no pasa porque la vibración de la onda ya no está en la misma dirección de la rejilla. Vuelve a pasar la onda otra vez. Esto se llama polarización de una onda. Bien, pues en la luz hay unos filtros como estos que se usan en las gafas de luz polarizadas que pueden hacer lo mismo. Veamos la luz de la pantalla de este ordenador que está orientada en esta dirección. Vibra en la dirección de estas líneas. Si nosotros ponemos el filtro de luz polarizada en la misma dirección, pasa la luz. Pero si lo giramos 90 grados, pues ocurre como con la cuerda que ya no pasa y se oscurece y otra vez vuelve a pasar totalmente. Pues bien, las gafas de luz polarizadas hacen esto. Como los reflejos que hay en los cristales o en el agua están vibrando horizontalmente, las gafas solo dejan pasar la luz que vibra verticalmente, limitan los efectos. Y por tanto, son muy buenas para evitar los reflejos y conducir, evitando deslumbramientos. ¿Queremos saber si nuestras gafas son de luz polarizada? Pónganlas delante de la vista o mirando la pantalla de un ordenador o mejor, hacia el horizonte. Gírenlas de esta forma. Si en algún momento se oscurece la imagen, es que son de luz polarizada. Si no, puede que le hayan engañado. Siguen enviando sus preguntas a la dirección de correo que aparece en pantalla. Y como siempre, seguiremos llevándoles la ciencia a casa. Visitamos ahora uno de los lugares más importantes de la vista.